Con una herencia por demás valiosa, señoras y señores, llega en su primera participación en este torneo, el integrante de la generación 2011, Super, Super, Super Halcón Jr. Con otra tradición de Prozapia, directamente del norte de la República Mexicana, aparece este rudo explosivo, este rudo escandaloso, él es Guerrero Negro Jr. Lucharán en match relámpago con límite de tiempo de 10 minutos, ambos gladiadores representantes de la escuela del pequeño gigante maestro virus, Guerrero Negro Jr. en contra de Super Halcón Jr. Seguimos amigos con esta función luchísica en este torneo majestuoso en busca de un ídolo. Aquí 2 Jr. frente a frente, la gente metida, conociendo de qué se trata este evento, y usted por supuesto podrá participar más adelante. Julio César Rivera le va a indicar cómo visitar, cómo puntear a los luchadores que vea su favorito para que esto también les ayude de una forma a sumar los puntos y llegar a la gran final y tener al nuevo ídolo de este 2014. La opinión del público es vital en esta competición en triple W en busca de un ídolo, ahí, ahí se puede vertir la opinión de los participantes, sobre los participantes en esta competición, no solamente son los 20 puntos de victoria por el triunfo obtenido en los match relámpago, ni tampoco la suma por parte de los jueces, sino también la opinión del público es fundamental para encontrar al ídolo en esta tercera temporada en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por lo pronto aquí está Superalcón Jr. encapuchado, aquí los cuatro jueces, Euphoria, Shocker, Mister Niebla y el Tirantes. Como así lo bautiza la gente, así lo menciona, displecente, porque es un referee que se ha ganado eso, pero es un profesional. Aquí está este elemento norteño que es Guerrero Negro Jr. que tiene experiencia, tiene estampa también, tiene una apariencia de Rufián, veremos cómo lo aprovecha, toma la cintura. Y ahí están los dos al toque de espaldas, dice el referee Pompín que no. Sigue con el candado al cuerpo, la lucha a ras de lona, la lucha libre nacional mexicana, aquí la tiene usted. Cuatro al brazo que aplica finalmente Superalcón Jr., lo cambia al toque de espaldas. Y lo cambia rápidamente, derribe que hace ya el científico de menor tonelaje, menor experiencia, pero un muchacho que pian pianito poco a poco ha subido, porque esto no es de velocidad, dar a lucha libre es una carrera de mucha, pero mucha resistencia. Y eso es de experiencia, Juan Carlos Castellanos, porque Superalcón Jr. fue lanzado ya por el Consejo Mundial de Lucha Libre en la generación 2011, en tanto que Guerrero Negro Jr. es integrante de la generación 2012. Dos jóvenes ya con mucha lona recorrida, quizás podríamos pensarlo, Juan Carlos Castellanos, amigos que nos siguen en esta confrontación. Guerrero Negro Jr. con mayor, mayor colmillo, porque todo el norte de la República Mexicana ya sabe de la calidad de este hombre. Y pone quietecito su viso, y a la derecha está el gran maestro, supergigante que es Virus. Parazando por abajo viene, después con esas estacas, llevándose ya a Guerrero Negro Jr., el rufián de esa contienda, científico y rudo. Al toque espaldas, señor, aquí lo tiene, lo está amarrando uno. Dos segundos, alcanza a votarlo ya el de Monclova, Coahuila, y este es Virus, que vaya, que tiene una mano, como se dice, mano santa, finalmente, porque vaya que ha hecho grandes elementos. Tiene que dividir su corazón en esta confrontación, porque ambos son de su escuela, son sus alumnos. Superalcón Jr. quiere abrir las alas, viene con todo, viene con todo. Todo se proyecta así, sobre el Guerrero Negro Jr., quiere terminar este match relámpago, antes, antes del tiempo límite, vea nada más, con la magia de la repetición, como el halcón abre sus alas en este escenario. Aquí está la reiteración con este espaldazo que da, Superalcón Jr., y este es Virus. Y el padre de ese chamaco, el gran, el gran, Dani Ortiz, anda por aquí en este escenario, viendo nervioso a su vástago, lo está jalando ya, Guerrero Negro Jr. que aplica ese derechazo fuerte en el pectoral de ese chamaco, más delgado, más hábil, como es Superalcón Jr., tres minutos con treinta segundos, van a diez minutos o menos, a una sola caída, atención, vaya patadas sabrosas, secas que mete el rufián. Y Virus apoyando al igual a Superalcón Jr., y a Guerrero Negro Jr., aquí no tiene preferencia, este pequeño, gigante, maestro, Virus, eterno campeón ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya regresa Superalcón Jr., más de a fuerza que de ganas, por obrir gracia, del Guerrero Negro Jr. El tiempo sigue su marcha. Sí, señor. El público expectante, vaya desnucadora sobre Superalcón Jr. viene, solamente dos palmadas de Alfonso Ramírez Pompín, en esta confrontación, perdiendo ya el dominio de las acciones Superalcón Jr. Vamos con ese clochazo, una lucha seca al momento. No ha habido mucho movimiento, mucho trajín, pero sí es de cansancio tremendo. Va la tercera, atención, Superalcón lo tiene, Suple, corre Suple. De cara a las lámparas se encuentra el chico malo, la cuenta de uno. Dos segundos alcanza a girarse ya, Guerrero Negro Jr. Cambiando ya la estrategia, los jueces observando, candado a la cabeza, finalmente es Alcuello, no tiene que hacerlo, es ilícito esto que hace, y por eso el refre tiene que combinar lo que le suelte. No puede respirar el rufián, no puede pasar el oxígeno, y aquí tiene que romperse el contacto. Llega la cuerda salvadora, ahí apoyando la bota para cortar el castigo. Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos Castellanos. Era una estrangulación directa, sin embargo, Alfonso Ramírez Pompín la permitió. Mira esto, toma. Y viene la venganza del Guerrero Negro Jr. sobre Superalcón Jr. Dos palmadas, no llega la tercera. Respirando aún, buscando aún la victoria a Superalcón. Aquí tejiendo el castigo, esto puede ser el final. Ya lo tiene el halconcito. Así lo puede doblegar, así lo está sometiendo. Guerrero Negro Jr. es azotado de esta manera. Vaya desnucadora, previo castigo, cinco minutos con 26 segundos. Superalcón Jr. surca el espacio. La plancha. Aquí puede ser el final. Tres palmadas, ayunas y señores. Superalcón Jr. se anota 20 puntos. Virus Glosésar, amigos. Está consciente que tiene que trabajar mucho. No está totalmente satisfecho. Vamos a la reiteración. Aquí está el mortal hacia atrás. Pecho con pecho. ¿Qué hace el científico Superalcón Jr. sobre Guerrero Negro Jr.? Que se vio nervioso. Los dos van a trabajar seguramente mucho. Y así lo va a hacer Virus. Y así terminó la historia. La primera victoria para Superalcón Jr. de la escuela del pequeño gigante maestro Virus. Superalcón, te pedimos por favor tu presencia. Cerca de nuestros jueces para escuchar sus puntos de vista. Superalcón, te falta una muy buena presentación. Primeramente. Después, con la misma actitud que saliste a luchar. Con esa actitud prosigue toda la lucha. Porque hubo momentos donde te pagaste, te bajaste. Gracias, gracias Euphoria. Shocker, te escuchamos. Mira, un luchador técnico tiene que demostrar que está hecho para ganar. Que tiene actitud, que tiene buena condición. Que va a dejar todo arriba del ring. Que va a demostrar buenas llaves. Te faltaron buenas llaves. Te faltó más decisión. A mí la verdad, te metería más al gimnasio. Mucho más. Mister Niebla, juez del escupitajo. Gracias, Superalcón. Uno considera que llegas nervioso, pero estás en una empresa seria. Eres un luchador profesional. Prepárate bien. Siempre le he dicho a todos los jóvenes. Los resultados se los va a dar el gimnasio. El gimnasio ganas. Ahí vas a sacar todo lo que tú quieres. Y ahí, en el gimnasio, vas a tener resultados. Y vas a agradar a esta gente. Porque ahorita te chifló. Porque no les gustó su actitud. Llega el turno, señoras y señores. Del Tirantes. Para mí, nada más una cosa te hace falta. Una sola cosa. Cambia de profesión. Bueno, gracias, Tirantes. Estos son los puntos. Dos, seis, seis y seis. Gracias, Superalcón Junior. Más suerte para la próxima. Pedimos ahora la presencia de Guerrero Negro Junior. Por favor, cerca de nuestros jueces para escuchar los puntos de vista. Campeón de tercias del Consejo Mundial, Euphoria. Guerrero, más actitud. Eres un hombre con mucha experiencia. Y eso es lo que te faltó. Sacar toda tu experiencia que tienes. Eres buen luchador. Más que ahora, te confiaste. Maestro Shocker, te escuchamos. Mira, a mí me gustó mucho cómo empezó la lucha. Cómo la llevabas. Cómo rudeabas. Tienes un personaje muy fácil de agradar al público. Al público rudo. Aprovechalo. Vence a tu rival. Aprovecha su nerviosismo. No te caigas en el juego de tu oponente. Luchaste bien, pero perdiste. Mister Niebla, rey de la mugre. Mira, Guerrero. Ahorita que te presentaste, te dirigiste hasta el ring. Yo dije, ahí va el señor de las tortillas duras. Pero durante tu lucha, cambió. Parecían tortillas guangas. Prepárate más. Aprovecha tu imagen, tu imagen chacalona. Eso, transmitele a la gente seguridad y actitud. Tirantes, te escuchamos. Mala noche, Guerrero. Enfría tu mente. Templa el espíritu. Cultiva el cuerpo. A lo mejor puede saltar la liebre. Gracias, gracias, Tirantes. Vamos a ver los puntos para Guerrero Negro Jr. 6, 6, 8, Niebla. 8. 8 de Mister Niebla, 3 del Tirantes. Gracias, gracias, Guerrero Negro Jr. Gracias, señores y señores. Continuamos con En Busca de un Ídolo. Este viernes espectacular aquí en la Arena México. Y por supuesto, continuamos con esta función super estelar de Martes de Nuevos Valores.